La Cámara de Diputados se sorprendieron con la burocracia dorada cuando al verificar la nómina se percataron que son 6,644 plazas laborales que se traducen en un gasto anual de 3,812 millones de pesos en salarios y prestaciones, lo que equivale al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2018, que es de 3,893 millones de pesos. El diputado federal Javier Hidalgo dijo que la de San Lázaro es una burocracia dorada e informó que se busca ahorrar de 1,500 millones a 2,000 millones de pesos con una propuesta que se presentará en breve. Ya no se permitirán que se inventen cargos para contratar y repartir espacios en las bancadas como en las pasadas legislaturas. Especialistas consideraron que es una burocracia innecesaria, grande y oscura que tendrá que transparentarse. ¡Gracias!